¡Ya estamos de vuelta aquí en El Pelado de la Noche! Nos vamos a ver Chismes Acoplados. ¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás? Gracias en Noticias del Espectáculo. Oigan, qué feo lo que le hizo Galilea Montijo y Andrea Lagarreta y esto no se ha comentado en ningún otro medio, les cuento. Y es que no asistieron a la boda de su amiga y colega Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez en lo que... ¡Ay! ¿Hola, Carmelo? Primero que nada quiero que me diga, ¿sabes qué le dijo un tigre a otro tigre? Que tengo hambre, ¿qué le dijo? No, un tigre a otro tigre, ¿no sabes qué le dijo? No sé. Le dijo, Pedro, qué gusto de ver este tigre. Tigre es del norte, me sabe. ¡Ah! Tienes que decir, los cantantes y ya, yo te sigo la rola. ¿Y ahora por qué tan rosada? Porque me encanta el color rosado. ¡Oh! Está tan rosada como a lo mejor la Rosaldo, ¿no? Digo, se acaba de casar. No estamos hablando de vulgaridades y de cosas socias. Pero estamos hablando de la Alejandra, ¿no? Sí. Está bonito tu vestido, ¿eh? ¿Qué pasa con mi vestido? ¿Sabes qué? Hazme un paro, ¿no? Parece que me daña aquí, ¿verdad? Hazme un favor, no seas malita, ¿no? Digo, somos cuates, ¿no? Solo un favor, Carmelo. Así que tiene que ser muy importante. Nomás uno y lo termino bien. Mira nada más. Dímelo. Sí, te puedes poner como bebecito, así. Tantito, nomás híncate un poquito. Sí, sí, claro. ¿Cómo? Ahora volteate un poquito para acá, así. Oye, pero me hizo yo porque te estoy haciendo tan suerte. Sí, pues, ¿cómo? Tú eres mi amiga, te pedí un favor. Pero ese favor, ¿de qué se trata, Carmelo? Es que en la mañana compré una mesita rosa para el estudio. Estaba viendo a ver cómo se veía, pero tú te pasas de lanza. O sea, que yo ahora te parezco una mesa. Eso parece una posición de los libros de las que salen en el Camazú. Ni siquiera me sé el nombre. Carmelutra se llama. Carmelutra. Esa es una suciedad, está ahora en la casa. Bueno. Los evidentes no pueden ver. Pero pues sí somos familia, ¿no? ¿Le puedo seguir dando la nota? Usted délas, mi amor. Délas todas, délas hasta que se arde. Ya las di muchas veces. Bueno, les cuento que se arma esta guerra en Twitter porque las personas no son bobas, ¿no? Se dan cuenta de por qué si la Galilea, la Andrea Legarreta y la Alexandra trabajan juntas y son amigas y son cuates, pues estas dos chicas nos van a la boda. Oye, son... Es el día más especial de alguien. Si son casi, casi familia. Sí, imagínate. Oye, hablando de familia, ¿qué pasó con tu exprimo? ¿Mi exprimo? Sí. ¿Cuál exprimo? Este, pues luego te digo porque en tele no se puede. Sucio, 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 me son puras. ¿Tienes con esas porquerías en cámara? No, no, y detrás de cámara con otras que luego te platico. Mira, te da la vueltecita, este chango quiere su banana. Hasta aquí las noticias del espectáculo con Melisa Martínez. Nos vemos en la próxima semana conmigo solita, Carmelo. ¿Quiere usted estar sola? Sí. Atásquese de televisión, llénese de superestrella. Que se sienta. Pues bueno, ustedes conocen a nuestros personajes de Espartanos, ¿verdad? Nos inspiran.